CREAR TABLAS DESDE LA VISTA DE HOJA DE DATOS Vamos a abrir la base de datos que hicimos en el video anterior, le doy doble clic en el escritorio y me abre Access con la base de datos. Como ya lo observamos anteriormente, cuando usted abre Access y crea una base de datos nueva, automáticamente le crea una tabla que se llama tabla 1, usted puede cambiar el nombre, la cual se ubica en este espacio a la izquierda que se llama el panel de exploración o panel de navegación. Este panel de navegación se lo puede ocultar tocando en este botón, volverlo a mostrar o ajustar el tamaño de esta línea dejando el clic presionado para que muestre completa la información o si lo desea un poco más reducida. Lo importante de este panel es que en este botón de acá arriba, usted puede indicarle cómo ordena o cómo agrupa. Lo normal es que esté así, que agrupe por tipo de objeto, de esa manera me agrupa las tablas, me agrupa las relaciones, me agrupa los formularios. Lo usual es trabajarlo así, tipo de objeto y que muestre todos los objetos Access. Si usted en algún momento observa que está desacomodada la información o no le parece normal, entonces procede a configurarlo así, aquí y aquí y ya se mostrará entre comillas normal. Y lo ajusta del tamaño que usted desee. Las tablas podemos borrarlas, si deseamos borrar una tabla, aquí en el panel de la izquierda, sobre la tabla, en este caso tabla 1, damos clic derecho, eliminar, me consulta si estoy seguro que se va a eliminarla, le indico que sí. Y de esa sencilla manera ya eliminamos la tabla que en este caso era la única que tenía. Para crear una nueva tabla vamos a utilizar la etiqueta crear y el botón tabla. Al darle clic me aparece en el panel izquierdo el objeto que acabo de crear que se llama tabla 1 y a la derecha, en la vista de hoja de datos, nos muestra el contenido de la tabla. Vamos a aclarar un poquito que es eso de vista de hoja de datos. Aquí en las herramientas de la tabla, en la etiqueta campus, hay un botón que dice ver. Usted le puede indicar que quiere ver vista de hoja de datos, que es la que estamos observando, el contenido de la tabla, o que quiere ver la vista de diseño. Cuando cambio de vista de diseño me indica que debo guardar la tabla, porque hasta el momento la creamos, pero no la habíamos guardado. Entonces, vamos a inventar que esta se llama la tabla estudiantes. Le doy nombre a la tabla, aceptar, está guardada, y cambio a la vista de diseño. Entonces, tengo ver, vista de hoja de datos, ver, vista de diseño. Esto se encuentra acá en las herramientas de la tabla, en el botón ver, o también en inicio, de igual forma en el botón ver, vista de hoja de datos, que nos muestra el contenido de la tabla, y vista de diseño, que nos muestra el diseño de la tabla. En ambos vamos a estar trabajando. Por ahora nos vamos a quedar en la vista de hoja de datos. Vamos a crear otra tabla que le vamos a llamar la tabla profesores. Entonces, esta tabla, en la X de abajo, no la de arriba, porque esta cierra el programa, sino que esta X cierra el objeto estudiantes, la tabla estudiantes. Puedo tocar aquí, y cerré la tabla estudiantes, y le doy doble clic, vuelvo a abrir la tabla, la cierro. Voy a crear otra tabla, la cual voy a guardar, damos clic en guardar, y le vamos a indicar que se llame profesores. Aceptar. Si gusto puedo cerrarla. Y aquí, en el panel de la izquierda, tenemos la tabla estudiantes, y la tabla profesores. Ambas por ahora están vacías. Vamos a agregarle campos a nuestra tabla. Por ejemplo, voy a abrir la tabla estudiantes, dándole doble clic. Me abre la vista de hoja de datos. Recordemos que puedo cambiar a la vista de diseño, o trabajar en la vista que me aparece por defecto, que es la vista de hoja de datos. Por ahora vamos a empezar trabajando en la vista de hoja de datos. Más adelante trabajaremos en la vista de diseño. Aquí en la vista de hoja de datos, los campos, como dijimos en el primer video, son las columnas. Automáticamente el programa crea un campo ID, que es un número consecutivo, 1, 2, 3, 4, con el que él va a identificar cada registro. Para agregar un campo en esta vista, simplemente nos paramos en la columna de la derecha, que está vacía, de hecho indica haga clic para agregar. Y una forma sencilla, es simplemente escribir el contenido del registro. Supongamos que este va a ser el registro LUIS, para un estudiante que se va a llamar LUIS, escribo LUIS, simplemente doy clic acá, y cuando doy clic, en la fila de abajo, él automáticamente me crea el campo 1. Si doy clic acá, ahora sí, antes estaba dando clic aquí, pero era abajo, voy a agregar un nuevo campo. El campo apellido. Vamos a escribir que es apellido, mora, mora. Y damos clic en la siguiente línea de abajo, y me dice que es el campo 2. Si quiero crear nomás, utilizo la columna vacía. Supongamos que va a ser el número de cedra. doy clic en el registro que estoy creando, voy a escribir un número de cedra, y al dar enter, que es otra forma, me crea el campo. Ahora, se llama el campo 1, campo 2 y campo 3. ¿Cómo hago para cambiarle los nombres? Yo quiero que este se llame nombre, y este apellidos, y este cedra. Le damos doble clic en el título, y le cambio que este se llame nombre, aquí le doy doble clic en el encabezado, que este se llame apellidos, doble clic en el encabezado, que este se llame cedra. Y ya tenemos, los nombres de los campos. Con tilde o sin tilde es lo mismo, pero, por cuestiones de informática, lo vamos a escribir sin tilde, porque hay ocasiones donde, los programas no manejan bien los caracteres especiales, como los latinos, las tildes, las ñes, y otros caracteres especiales. Entonces, una costumbre en informática es, que cuando le damos un nombre, a los campos, no utilicemos caracteres especiales. Y de esa forma, ya tenemos creada, una tabla, a la cual, le agregamos, varios campos. Si usted quisiera, que el campo esté ubicado en otro lugar, le da clic, lo deja presionado, y lo suelta, y de esa forma, la cedra ya no está de última, sino de primera. ¿Y cómo agrega más campos? Simplemente se ubica por acá, escribo otra cedra, escribo otro nombre, note que el dato, si puede llevar tildes, caracteres especiales, y todo lo que usted guste. Donde dijimos que no es recomendable utilizarlo, es en los encabezados, pero en la información que contiene, en los registros, por supuesto, si puede ir cualquier carácter. Y el apellido, va a ser, Brenes Brenes. De esta manera, ya tenemos una tabla, que contiene, dos registros. El registro, Luis Mora Mora, el registro María Brenes Brenes, y cuántos campos contiene cada registro. Cuatro. El campo ID, campo cedra, campo nombre, y campo apellidos. Voy a guardar la tabla, y voy a cerrar la tabla. ¿Qué más podemos hacer en la vista de hoja de datos también? Podemos configurar los tipos de datos. Vamos a abrir la tabla estudiantes. En la vista de hoja de datos, que es la que me abre, si le doy clic a cédula, en herramientas de tabla, en la etiqueta campos, me indica, que es tipo de dato número. Porque automáticamente, como escribimos datos numéricos, el programa interpreta que es tipo número. Si yo quisiera cambiar el tipo de dato, tocamos acá, y lo cambiamos. Nombre, automáticamente, el programa indicó que es tipo de dato, texto corto. Igual, si ocupara cambiarlo, acá lo configuro. Apellidos, se configuró como texto corto, pero acá podríamos también cambiarlo. ¿Qué pasa si yo quiero crear campo, pero que ya traiga un dato específico? Por ejemplo, que sea moneda. Entonces, si estoy ubicado acá, en este campo apellidos, y en la etiqueta campos, toco, por ejemplo, moneda, automáticamente me crea un campo, del tipo moneda. Entonces, supongamos que esto es una cuota, voy a ingresar aquí, 5.000, y aquí 5.000, y automáticamente, fue ingresado como tipo moneda, porque le dije que ingresara una moneda. Puedo darle un clic al encabezado, y se va a llamar cuota. De igual forma, si quisiera un nuevo campo, una forma de hacerlo, es decirle que se va a contar el texto, que sea texto corto, o bien más campos, y decirle que sea texto largo, acá hay otros más, pero lo estudiaremos. Y en texto largo, por ejemplo, puedo decirle que ese campo se va a llamar, dirección. Como dijimos antes, no lo voy a tildar, y aquí iría la dirección de la vivienda. De esa manera, podemos crear campos, con un tipo de dato específico, o bien un campo que ya existe, cambiar el tipo de dato. ¿Cómo eliminamos un campo? Supongamos que voy a eliminar el campo dirección, le doy clic al encabezado, en la etiqueta campos, eliminar, me advierte que voy a perder información, le digo que sí, y ya eliminé el campo. ¿Cómo elimino el campo cuota? Le doy clic al encabezado, eliminar, me advierte que voy a perder la información, y le digo que sí. Guardo la tabla, cierro la tabla, también puedo cambiar el nombre a las tablas, supongamos que eso no era de una institución educativa, sino que era de un comercio, entonces quiero que en lugar de estudiantes, se llame clientes, le damos clic derecho, cambiar nombre, indico que se llame clientes, y profesores, le voy a dar clic derecho, cambiar nombre, y le voy a indicar que se llame proveedores, y de esa forma también podemos, las tablas cambiarle el nombre, al igual que lo hacíamos con los registros. Y para finalizar, solamente vamos a reposar los conceptos, en este caso, nuestra tabla que ahora se llama clientes, ¿cuántos campos tiene? 1, 2, 3, 4 campos, campo ID, campo C de la, campo nombre, y campo apellidos, este no cuenta, porque es el que está esperando, que yo crea un nuevo, ese todavía no existe, 4 campos, ¿cuántos registros tiene? 1, 2, el registro de Luis, y el registro de María, este no cuenta, porque esos son los encabezados, solamente tenemos, 2 registros, y esa parte de acá, se conoce como la ficha, o etiqueta de la tabla, en este caso, la ficha o etiqueta, indica que es la tabla clientes, entonces tenemos, ficha o etiqueta, como usted llamarla, campos, y registros, cierro la tabla, y de esa forma aprendimos, cómo, crear una tabla, desde la vista de hoja de datos. ¡Gracias!